Hola, ¿qué tal amigos empresarios, emprendedores, autónomos, amantes del marketing digital? Soy Carlos Cortés y a través de este corto vídeo quiero responder una de las preguntas que más me han hecho en los últimos días mis amigos, mis clientes, mis compañeros de trabajo, mis seguidores en redes sociales pregunta relacionada con los canales de YouTube y es ¿cómo puedo eliminar correctamente un canal de YouTube? En este vídeo quiero responder esa pregunta y lo vamos a hacer en cinco simples pasos. Si están interesados en formar parte de nuestra comunidad de miembros exclusivos simplemente deben buscar en YouTube Carlos Cortés Academy, dar clic en el botón unirme y escoger cualquiera de nuestros tres planes para miembros que tenemos disponibles así de fácil. Paso número uno debemos entrar al canal de YouTube que queremos eliminar entonces en mi caso yo tengo acá un canal que se llama Creativos Latam que tiene 22 suscriptores no es el que quiero eliminar para ubicar el canal que quiero eliminar simplemente doy clic aquí en mi logo y le digo cambiar cuenta y acá tengo un canal que dice si suscriptores Creativos Latam ese es el que quiero eliminar entonces voy a entrar a ese canal que no tiene suscriptores el paso número dos es ir a configuración aquí en la franja izquierda vamos a ubicar un piñoncito que dice configuración y le damos clic estando en configuración vamos a ubicar un botón que dice configuración avanzada entonces vamos a buscar este botoncito que dice ver configuración avanzada entonces vamos a buscar un botoncito que dice eliminar el canal vamos a bajar y vamos a decirle clic en eliminar el canal lo que está haciendo YouTube en este momento es confirmando la propiedad del canal entonces nos está ofreciendo un mecanismo de seguridad nuestro nombre de usuario y contraseña le decimos siguiente y aquí nos está ofreciendo dos opciones nos está ofreciendo una primera opción que es quiero ocultar mi canal y una segunda opción que es quiero eliminar permanentemente mi contenido si yo le doy clic a quiero ocultar mi canal acá me está diciendo que esta acción hará que tu contenido y tu actividad de YouTube pasen a ser privados o sea va a ocultar el canal el canal completo con todo su contenido y aquí nos ofrece una serie de opciones para leer y seleccionar antes de ocultar el canal no es lo que yo quiero yo no quiero ocultar el canal yo lo que quiero es eliminar el canal entonces tengo la segunda opción que es quiero eliminar permanentemente mi canal mi contenido y aquí nos dice esta acción eliminará los datos de youtube asociados a esta cuenta que es creativo de la TAM con este correo electrónico y nos dice marcar todas las casillas siguientes para confirmar que estás de acuerdo los elementos siguientes se eliminarán de forma permanente tus 5 suscripciones a otros canales los comentarios que hayas realizado en youtube tus respuestas y me gusta de tus comentarios tus mensajes tu historial de búsqueda y de reproducciones voy a marcarlo y le voy a decir eliminar mi contenido se nos abre esta ventanita de confirmación esta acción eliminará de forma permanente todo el contenido de youtube incluidos todos tus vídeos las listas de reproducción los me gusta las suscripciones los comentarios los mensajes el historial de búsqueda y el de reproducciones estos datos no se pueden restaurar confirma lo escribiendo tu dirección de correo electrónico en este espacio lo que yo hago es copiar esta dirección la pongo en este espacio y le digo eliminar mi contenido ojo con esto que en el momento que ustedes digan eliminar mi contenido se desaparece todo deja de existir clic nos sale este aviso que dice se está eliminando tu contenido tu contenido se está eliminando de forma permanente este proceso suele durar unos minutos pero puede alargarse hasta dos días si tienes mucho contenido en algunos casos yo he visto que youtube se toma hasta tres días para eliminar todo el contenido de un canal pero normalmente es muy poco tiempo en el mismo día en que ejecutamos esta acción queda completamente eliminado el canal de youtube cómo eliminar un canal de youtube correctamente en tan sólo cinco simples pasos como les acabo de mostrar muy rápido en pocos minutos espero que este contenido sea de utilidad recuerden que mi nombre es carlos cortez trabajo en marketing desde 1994 mi sitio web es www.carloscortez.com.co y ya saben que quedamos siempre siempre conectados a un clic de distancia a un clic de distancia